Música Gracias, muchas gracias. Complicado esto. Estoy un poquito asustado. Pero bien, gracias, gracias por la presentación, gracias por estar acá. Algunos amigos me decían, oh gordo, te metiste pa' cura, vamos a tomar una a ver si se te pasa. Y no se me pasó. Acá estoy, vengo bancando bien hace menos de un año que soy sacerdote y la verdad que estoy feliz. Creo que estoy haciendo lo que me gusta, compartiendo con la gente que me gusta y bueno, al servicio de, lo cual verdaderamente le da un sentido y un sabor a mi vida que es inexplicable. Y a propósito de esto, porque sé que no todos entienden este llamado. Bueno, les cuento que una vez nos fuimos de Millón a un barrio muy humilde, muy sencillo, donde nos recibió la señora Olga de Rivera, ¿viste? Hablan así. 80 y pico de años y yo fui con mi mejor amigo, el Tincho, y me dice, pasen, pasen, ¿vos sos? Digo, ¿qué tal? Mucho gusto, de gordo. Ah, ¿qué tal? Pasá, pasá. Y de repente lo mira mi amigo, el Tincho, y le dice, ¿y vos? ¿Vos tenés novia? Y le dice, no, no tengo novia. Ay, porque sos bien lindo sos. Gracias. Y de repente me mira a mí y me dice, ¿y vos? ¿Vos tenés novia? No, no tengo novia. Ah, porque sos más gordito sos. Gracias. Me sacó el peso. Bueno, entonces dije, está listo. Y mi enemigo, no sé para qué, pero le intentó explicar por qué no tenía novia. Le dice, pasa que el gordo es seminarista. Seminarista, no, ni idea lo que era seminarista. Ah, tendrás una novia por acá y por allá. No, no, soy seminarista. Estudio pa' cura. Pichón de cura. Sí. Ah, y me dice, ¿y no potés nada? ¿Cómo no puedo nada? Oiga, sí, soy libre. Esto es una vocación. Le expliqué el celibato sacerdotal, todo, porque era a donde iba. Y me dice, ¿de aquello nada? No, de aquello nada. Pero de repente va a la cocina, agarra una torta de chocolate, pasa por al lado de mi amigo el tincho, lo ve con cara de lástima, pone la torta de chocolate arriba de las rodillas y me dice, Tomá, gordo, ya que no podés comer de lo otro, come de esto. La oiga. Hay gente, es tremendo. Bueno, es que hay gente que piensa que uno se mete a la cura y es un infeliz o no sé qué. Te juro que verdaderamente me siento protagonista en mi vida. ¿No saben lo lindo que es bautizar, cazar, bendecir, acompañar en los momentos difíciles? Y yo lo puedo hacer y me hace feliz. Y estoy acá porque me gustaría transmitirles un mensaje simple y es, ¿espectador o protagonista en tu vida? ¿Sos un espectador o sos un protagonista? Bueno, yo creo que el espectador es el que la ve pasar. El protagonista es el que se pone la pilcha y lucha por sus convicciones, por aquello que cree. Más allá de lo que digan los demás, miren que me tocó. ¿Pacura? Sí, amigo, pacura. Más allá de lo que los demás digan. Y quisiera compartir tres claves para ser protagonista. Tres. La primera, la aceptación. Aceptarte vos, aceptar a tus viejos, aceptar a tus hermanos, aceptar a tus amigos, aceptar a tu familia, aceptar a tu esposa, a tu esposo. ¿Cómo son? No como deberían de ser según tus criterios. ¿Cómo son? Por ahí pasa la aceptación. Pich Van Briemen, un escritor alemán, decía Aceptar, es no darle motivos al otro como para que se sienta poca cosa. Aceptar. Aceptar, decía otro escritor, cuando alguien se sabe aceptado, puede desarrollar sus alas y sus potencialidades por completo. Bien, primera clave, aceptarse. Segunda, miren eso, jugársela. Jugársela, jugársela es estar ahí donde se te necesita. Eso es el basurero municipal, donde llegamos con un montón de jóvenes. Semanalmente, hace varios años, y, bueno, con varios chicos repartimos comida y acompañamos a la gente en situación de calle. Y una vuelta llegamos ahí conviviendo entre ratas, 60 familias. Nos encontramos con María, una mujer que estaba llorando y se descargó con nosotros por lo que le pasó a su hijo. Su hijo, 8 años, Tiago, tumor cerebral, cumpleaños, invitó a todos sus amiguitos, fiesta, hicieron todo lo posible para que vengan. No vino nadie. ¿Por qué? Porque vive en un cantegril. La mamá le dijo, andá y decíle a tus amigos que vos vivís donde podés, no donde querés, y que tenés una madre que te ama. Miren lo que hicieron los chicos. El próximo fin de semana les celebraron el cumpleaños. Sin miedo, porque estaban ahí, porque supieron estar donde tenían que estar. Se la jugaron. Eso es ser protagonista. Cuando estás donde tenés que estar. La tercer clave, la tercer clave, todos recordamos el tornado, lo que ocurrió en Dolores, autotrascendernos. Esa es la tercer clave. Fuimos con un grupo de rugbyistas, Seibos Rugby, chicos de la parroquia, a dar una mano. Empujábamos las paredes, nos encontramos con un albanil que nos guiábamos. Era una desolación tremenda. Y un albanil nos guió por todos lados. Acá tenemos que sacar un muro, acá tenemos que sacar bloques, lo que usted diga. Y uno de los chicos le dice, pero esta es su casa. No, amigo, yo soy albanil, estoy al servicio de la gente y todo lo demás. Cuando nos íbamos, les preguntan, ¿Dónde vivís? Esta es mi casa. Miren lo que era su casa. Una pared, una mesada y el water. Pero ¿cómo estás ayudando a la gente si esta es tu casa? ¿Saben lo que respondió? Yo habré perdido las paredes y los techos, pero no perdí mi hogar. Mi familia está unida y está sana en lo de mi suegra. Ese tipo era un hombre capaz de autotrascenderse, de ver más allá de sí mismo, de ponerse al servicio de los demás. Eso es un verdadero protagonista. Y por eso estoy acá hoy, porque me encantaría que todos nos vayamos con la idea de ser protagonistas en nuestra vida. Que no nos importe lo que digan los demás. Que podamos aceptarnos y aceptar. Que podamos estar, jugárnosla sin miedo, amancharnos con el barro del camino, como dice el Papa Francisco. Que podamos autotrascendernos como este albanil de Dolores. No les estoy hablando de extraterrestres, les estoy hablando de uruguayos. Como vos y como yo. Madre Teresa de Calcuta decía, a veces pensamos que todo lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Pero el mar no sería lo mismo si faltara esa gota. Ojalá no falte tu gota, no falte mi gota y que podamos vivir como verdaderos protagonistas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!